Pero aparece después de muerto entrevista con su dueña. La verdad es que en ese entonces no estaba pensando más que todo en tener un perrito porque ya tenía una. Pero vi una publicación en un grupo que decía sobre que estaba en adopción dos cachorros de labrador. Y entonces es como siempre tengo la ideología de adopta y no compres, porque yo siempre he querido tener un labrador en sí. Y los decidí a adoptar a los dos, pero por cuestiones del destino solamente me traje a Scott conmigo. Y su hermanita está ahora con un familiar mío. Ok, Mari, yo tengo una pregunta. Ok, Mari, yo tengo una pregunta. Antes que, o sea, Scott, cuando tú, bueno, tú lo adoptaste, digamos, Scott, ¿qué edad tenía? ¿O lo adoptaste desde que él estaba cachorro? No, ya era grande, ya tenía un año, ya tenía más de un año, un año y, no, no, no tenía un año, cumplió un año conmigo. Este, ya tenía como diez meses más o menos. Ocho meses, ya estaba grande, ya era grande, no era chiquito. Ah, ok, perfecto. Bueno, ¿y por qué se te dio por revisar el video? Ah, es que justamente yo lo revisé el mismo día, por lo mismo como estábamos en mi casa, estábamos solas, solamente mi mamá, mi hermanito pequeño y yo, son los que se ve en el video. Los que se ve en el video, pues, es mi mamá y mi hermanito. Yo estoy detrás de la puerta, ok, entonces, yo revisé la cámara por lo mismo de que pensé que podían haberles envenenado a mis demás perros, porque es una zona alejada de la ciudad. Ok, y cuando tú revisaste, ok, perdón, te interrumpo, y cuando tú revisaste el video, o sea, ya te has dado cuenta que Scott no, o sea, que la causa de muerte no fue envenenamiento, o sea, ¿de qué fue, perdón? Eh, la verdad es que parece que fue muerte súbita, porque no ha habido ningún otro síntoma que él habría presentado. Estaba hasta horas antes de que falleciera, estaba muy bien de salud. Ok, bueno, y a raíz de todo lo que ha pasado, bueno, pues, con muchas personas que te comentan y todas esas cosas, yo te pregunto a ti, ¿tú crees en lo paranormal? Eh, sí, ahora sí, la verdad es que ahora sí. Ok, ¿y sientes que eres sensible a ese tipo de situaciones? O sea, como que ya sea animales o, por decirlo de una forma, personas que ya fallecieron, obviamente, se puedan conectar contigo o manifestarse de alguna forma? O bueno, tú o tu familia, ¿no? Eh, la verdad es que yo, entre general de mi familia, yo no siento mucho, pero mi familia sí es más sensible. Ok, y otra pregunta, ¿tú creerías que los animales tienen alma? Yo sí. Y bueno, ¿y qué crees que pasa, bueno, que también existe, por decirlo de una forma, un cielo, un infierno para ellos, o un limbo, o una transición, o algo así? Eh, más que cielo y infierno, porque yo no creo que hayan animalitos, por así decirlo, malos. Digamos, no sé, hay veces que comentan de, por así decirlo, de la raza de los perros pitbulls, que son malos, por así les comentan. Más que todo es mala crianza. Ok. No malos de ellos, entonces, yo no creo que esos perritos vayan a un infierno, ni nada de eso, entonces, más que todo, yo creo en la reencarnación. Ok, perfecto. En la... Y bueno, ahora sí yo te pregunto, como te dije, seguí a ti por medio del video, doctor, de pronto, ¿qué fue lo que contaron que me habías dicho en Instagram? Que no fue, pues que era, de pronto contaron algo que no era, ¿qué de pronto fue eso que dijeron? Ah, es que en el video dijeron que era mi novio, y la cual no es cierto, entonces, era mi mamá y mi hermanito, en los que se nota en el video. Ah, ok. También dijeron que yo había revisado las cámaras después de unas semanas, de unos días, para poder ver otras cosas, pero no, yo revisé el mismo día, porque como no solamente tengo dos perritos, Nea y Scott, entonces, yo quería saber si los demás perritos estaban bien, porque cuando fue el suceso que yo lo encontré, yo me desesperé demasiado y parece como que yo los influencié a ellos también y todos estaban nerviosos. Ok, y bueno, y con todo eso que ha pasado, de que se volvió tan viral tu video y todo eso, las personas cercanas a ti, tus amigos, tu familia, ¿qué piensan de tu historia, no? Porque, pues, digamos, es normal que otras personas opinen cosas totalmente diferentes, ¿no? Pero, pues, digamos, lo que más le importa a uno es el círculo social. ¿Qué piensan ellos? ¿Qué dicen? ¿Es Scott? ¿Qué de pronto en ese momento, no sé, te lo inventaste? Tantas cosas que pueden suceder. ¿Qué opinan ellos sobre eso, tus amigos y tu familia? Eh, mi familia, la verdad es que como les mandé el mismo día que él pasó, se los mandé y se los comenté, porque para mí era, pues, quedé impactada, que de hecho, entonces, se los mandé a mi familia y mi familia sí cree que fue él. Y aparte, como te digo, que ellos han sido más sensibles en otros, este, avistamientos así, entonces, eh, sí, sí es creíble para ellos. Pero, bueno, ahora que con todo eso de que haya aparecido en varias páginas, así, ahora me molestan. Ok. O sea, me hacen burlas de realidad, pero, o sea, de buena manera, no, digamos así. Ok, y yo te pregunto, eh, bueno, ¿y tú qué crees o qué respuesta le harías? Aunque sé que es, digamos, eh, no es tan fácil aceptar todo ese tipo de críticas y todo eso. ¿Qué respuesta le harías a esas personas que, digamos, te comentan o te dicen que no es el espíritu de tu perro, sino que es el espíritu de un demonio que, bueno, se te quiso como manifestar? ¿Qué creen que no es tu perro? ¿Qué respuesta le haría de pronto a esas personas? Eh, la verdad es que yo creo que si es que yo hubiera manifestado o hubiera estado, no sé, buscando la manera de comunicarme yo con él, es que yo creería, digamos, que es un demonio o algo que yo haya invocado. Pero, justamente yo, como digo, yo revisé las cámaras pensando en cualquier otra cosa, de poder saber qué haya podido pasar, no tanto de, pues, para ver si es que se apareció o no se apareció, más que todo yo quería saber qué había pasado. Entonces, para mí fue chocante y yo lo publiqué, más que todo, para mostrar y ha habido personas, o sea, cuando yo lo publiqué, primero no pensé que se fuera a hacer viral, y, segundo, yo lo quería eliminar el video porque hubieron bastantes comentarios negativos. Eh, Mari, de pronto en algún momento me habías comentado que, pues, que pensaste borrar el video porque, pues, muchas personas te atacaban y no es tan cómodo, pues, estar recibiendo uno críticas, ¿no? Porque, pues, para nadie es un secreto que, digamos, TikTok no es una plataforma que, digamos, ahorita en Latinoamérica se esté monetizando, ¿no? Entonces, tú lo haces y, como te lo indiqué, de pronto te lo escribí, que desde este canal te pedimos que, pues, por favor no borres el video porque muchas personas que aún cuentan con sus mascotas, eh, también va a ser un apoyo para ellas porque en un futuro, pues, bueno, ellos se van a ir de pronto, nuestros animalitos, y, pues, gracias a tu video y otros que por ahí de pronto también me indicaste, tenemos la posibilidad de ver que de pronto existe otro momento o otra vida, lo que tú dices, que ellos trasciendan o que de pronto reencarnan. Entonces, desde este canal, pues, te pedimos que no lo borres, por favor. Sí, este, la verdad, como te dije, es que a un inicio sí pensé borrarlo porque, como te digo, no, primero no pensé que se fuera a ser viral y, segundo, porque cuando, no solamente, digamos, no comentaban solo ese video, o sea, empezaron a realizar todo mi perfil y, pues, como digo, ¿no? TikTok es una plataforma, a veces las personas entienden algunas cosas que son de humor, algunas publicaciones que no tienen nada que ver con otras publicaciones nuevas y empezaron a atacarme, digamos, de videos que yo hice por broma y empezaban a inscribirme en esos videos de que por eso se te murió el perro o cosas así. Ok, perfecto. Mari, yo te pregunto, yo sé que, digamos, en este momento me indicas que, pues, estás lejos de tu casa o lo que estás estudiando y eso y tú crees que, pues, bueno, viendo este video tan increíble, tú crees que esto, Scott, aún te está esperando o ya trascendió o ya trascendió o cuál es su sentimiento, ¿no? La verdad es que yo espero que él ya haya trascendido o al menos, este, haya ya reencarnado en otro perrito y así como en la película de, este, ¿cómo se me fue el nombre? Sí. La razón de estar contigo y que me esté buscando porque yo también lo estoy buscando. Entonces, la verdad es que yo espero eso y me gustaría al menos saber, digamos, o, no sé, por ahí que yo vaya y de nuevo revise y por ahí, digamos, es que vea alguna sombra de él porque, como te expliqué, que yo apenas, este, pasó eso a los dos días porque pasó eso, yo iba a irme de viaje al día siguiente pero por los mismos hechos, no me fui de viaje y me fui al día siguiente, o sea, a los dos días. Entonces, no podrías asegurar o decirte de que sí haya habido otra cosa, digamos, o lo hayas sentido después de eso porque no es, él no ha vivido, digamos, en la casa que estoy ahora, no ha estado. Y, bueno, acá no he tenido ninguna otra experiencia, al menos con él, o sea, ahí está su altarcito pero no he tenido ninguna otra experiencia. Y si es que voy, o digamos, ahora, espero al menos de que ya haya trascendido y no me esté esperando porque sería muy triste de que esté ahí solito o pensara de que yo lo haya abandonado o algo así. Ok. Mari, yo de pronto recuerdo que en algún momento de otra charla me dijiste que ese mismo día, en la noche, tú estabas durmiendo con tu otra perrita y sentiste que alguien te respiró en la mano o que te la lamió o solamente que te respiró. Sentí una, como algo mojado en mi mano. Normalmente, yo, al menos yo tengo terrores a las cosas de paranormal, pero digamos a cosas así oscuras. Si es que yo siento algo, ya no me muevo. O sea, digamos, no sé, si estoy echada ya para dormir y siento como si alguien me estuviera mirando, no volteo, no volteo. Este, si llero los ojos y digo, no, yo estoy durmiendo, yo estoy durmiendo. Y algo así. Entonces, por eso es que con mi perrita es que duerme, digamos, en la parte de mis pies. No le gusta que la abrace. Ella era como la parte inversa de Scott. Es totalmente antónimo a todo lo que era Scott. Entonces, a ella no le gusta que la abrace ni que la esté tocando mucho, pero sí le gusta dormir, digamos, en los pies. Y yo me siento tranquila con ella y ella se siente tranquila y yo puedo dormir tranquila. Pero, pero, ¿cómo estás? Ese día, yo sentí que, no sé cómo es que mi mano terminó, digamos, en el borde de la cama. Sí. Porque yo durmo boca abajo, entonces, no sé cómo es que mi mano terminó en el borde de la cama y yo sentí como si Scott, bueno, no sé si Scott, pero sentí como si alguien me hubiera sentido si su naricita mojada de mi perrita. Y no quise, ese rato no quise moverme porque dije, prefiero no enterarme. Pero, obviamente, no era tu otra mascota. O sea... No, Atenea no. Atenea jamás me ha lamido la mano, sí. Ok. En la vida. Mari, bueno, ya que, pues, que me has contado que tú crees en, digamos, que, pues, nuestras mascotas cuando fallecen, trascienden o reencarnan en otros animales, yo te pregunto, ¿tú crees que, digamos, en el momento que uno fallezca o algo, vuelve a encontrarse nuevamente con sus animales? ¿Tú crees en que existe, digamos, otra vida en que nos podamos encontrar con ellos? Digamos un ejemplo, me refiero es que pronto, digamos, tú te encuentres nuevamente con Scott en algún momento, en otro plano. Bueno, yo sí espero, la verdad, espero encontrármela a mi gordito. Y como te dije, también, aparte de otro plano, o sea, yo creo que más que todas las personas reencarnamos y... o nos convertimos en otros seres y espero, al menos, si es que soy otra persona o otro ser, espero encontrármelo a ella, Atenea, si es que fuera el caso. Volver a estar los tres juntos de nuevo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.